Lionel Messi regresa a la selección de Argentina tras ocho meses ausente para disputar un par de amistosos preparatorios para la Copa América de Brasil. El capitán del Barcelona figura en la nómina de 31 futbolistas citados por el técnico del albiceleste, Lionel Scaloni, para los duelos ante Venezuela el 22 de marzo y contra Marruecos el 26 del mismo mes. Messi, de 31 años, había jugado por última vez con la casaca de Argentina en la eliminación a manos de Francia en los octavos de final del Mundial 2018. El portero del América, Agustín Marchesin, también figura en la lista.